Haciendo lo mismo en realidad, no es que uno ha salido. Si yo te dijera hoy qué es lo que estamos haciendo diferente a lo que hemos hecho desde el día uno, no tengo mucho más para decir, más que el compromiso. Y seguir el lineamiento que da Darío, que es el de trabajar desde muy temprano, porque los días no te alcanzan y como cualquier vecino se quiere esforzar, tiene que arrancar muy temprano para poder cumplir con todos los compromisos. Y el equipo está sólido, si bien no fue el resultado que esperábamos, no nos gustó. Fue un golpe, un impacto así vino, que después con el tiempo y el análisis nos dimos cuenta que era un resultado que uno tiene que aceptar, porque fue un resultado de que los vecinos fueron a elegir más que nada a nivel presidencia, lo que querían económicamente por ahí estaban agotados, porque no hemos pasado años fáciles, a nosotros tampoco se nos hizo fácil desde el gobierno municipal hacer un montón de cosas y sin embargo hicimos muchísimas más cosas de las que se pudo realizar en gobiernos donde hubo mucha abundancia. Entonces, por un lado es un doble mérito, siento que este equipo que acompaña al Intendente se ha esforzado mucho y tiene la tranquilidad, porque si vos te pones a pensar y algunos compañeros te dicen no, pero fíjense la fiscalización o fíjense que por ahí faltaron fiscales o que faltaron la movilización, que no estuvo bien, no. Si bien hay que ajustar detalles, hay que aceptar que la gente fue a decir que estaba cansada y expuso ese dolor que sentía en estos tiempos donde la economía no ayudó y que no tiene que ver con la culpa por ahí de Macri, ni tiene que ver con la culpa de un partido político, sino una crisis que arrastra a nuestro país y que muchos tienen que hacerme a culpa. Fue una elección más nacionalizada. Que sí, bueno, las herramientas de la democracia te dicen que uno tiene que ir en una boleta, y también nos arrastró la elección nacional, y es verdad. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no nos arrastró. Sí, nos arrastró una que lo arrastró también a la gobernadora. También una elección, porque muchos de los compañeros me decían pero cómo puede ser si la gobernadora vivió durante cuatro años, estuvo una mujer comprometida viviendo en una base naval, que hizo la reforma en la policía de la provincia, o sea, cómo si Darío hizo hospitales, hizo los primeros hospitales municipales, cómo si combatió la droga, cómo, cómo, cómo. Bueno, pero la gente, no sé si no lo valoró. Yo no creo que la gente no lo haya valorado, porque ese punto lo voy a tocar después. Yo creo que la gente votó con el bolsillo, con su dolor de tener que esforzarse tres veces más de lo que se tenía que esforzar para poder llegar a fin de mes. Nada, sufrió la crisis que pasamos todos. Es así, es así, no hay otra. ¿Qué vamos a inventar? Yo creo que la gente no es que no valoró. Y ahora sí te lo digo, ¿por qué? ¿Sabés cuándo me doy cuenta que la gente valora? Cuando al otro día de la elección la gente estaba dolida.